Esta es Lola, una bulldog francés de 4 años que acude a nuestro centro por problemas respiratorios asociados a su síndrome brachicefálico. Como podéis ver en el vídeo, tiene un paladar blando muy elongado que dificulta su respiración y además tiene un colapso laringeo grado 2 y una parálisis laringea. Todo esto provoca que la perra tenga una dificultad muy alta para poder respirar con normalidad. En este caso lo resolvemos recortando el paladar blando con el láser de CO2. Y además haciendo una remodelación de los procesos cuneiformes de los cartílagos aritenoides en la laringe. De esa manera vamos a liberar un poco la vía aérea para mejorar su respiración. Con todo esto hemos mejorado la permeabilidad de la vía aérea con lo que vamos a conseguir que la perra respire mejor y tenga una mejor calidad de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!